Cuando voy conduciendo, cojo y saco mi ser ruso, le corto el rabo, también los huevos y los dos cuernos, no es mayor, me cae fatal, no lo puedo rebeñar. Yo soy independentista, nací en la Barceloneta, pero con una paletilla de canto y no hay alguna venta. Ahora, ¿qué pagues ahora? Ortega y Gasset eran una o dos personas. ¿Dos?